Este aceite Para transmisión manual 75W85API GL4 es de la Nissan Y muchos de nosotros tenemos el error De ponerle un aceite muy grueso a nuestra caja de transmisión Bueno, por lo regular compramos este aceite en los centros comerciales Vamos a ver la diferencia entre uno y otro De como cae Bueno, este es el GL4 De la Nissan Y aquí vacío un poco Esta es la viscosidad que tiene el aceite Está igual como a la mitad Este ya lo había ocupado Y ni siquiera sale Ahí está Los ubico Este es el sensor de reversa Este es el tornillo para meter el aceite para la transmisión Y en esta dirección Vamos a encontrar este tornillo Que es lo que vamos a buscar Dado 15-16 Bueno, ya lo voy a cortar Una vez llenado el aceite Ponemos nuestro tornillo Apretamos Y Quitamos El tornillo Para meter nuestro aceite de carga Con esta manguera Ponemos esa manguerita La metemos Bien Esa pues la vamos a enganchar A nuestro Bote de aceite Que tenemos aquí Va En esa posición Lo vamos a llenar Ya está Con dos litros y medio En futuras revisiones Quitaremos el tornillo Y si el aceite Comienza a salir Estará a nivel Y si no La hará falta Bien Eso es todo